Esa canción es una canción extraña, antes sobre ese cover de Angel Star es más una canción que vino incluida, antes me gustaba comprar bastante, no había mucho internet ni nada, la situación siempre compraba las revistas guitarrista, guitarist, Total Guitar, cosas así, y vino en una de esas un demo, un demo de un guitarrista que habían grabado en Alemania, una versión que lo habían capturado en vivo, y me pareció así muy Hendrix, que es algo de lo que me gusta mucho, pero no era Hendrix obviamente, y sí, dije voy a sacar la canción, vamos a ponerle ahí algunas cositas, y para qué, al menos le gusta bastante la gente, creo que ese guitarrista no sabe, de repente tiene tanta pegada por acá, por Perú. ¡Gracias! 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 muy personal, y bueno, supongo que ahí estaré yo de alguna manera, como algo diferente a todos los demás. El asunto también es haberse podido mantener, bueno, con la edad que tengo, tener todo el recorrido es saberse mantener en actividad, muchas veces es un poco difícil eso. De eso, del asunto de tocar guitarra siempre ha sido como una ambición desde que tenía 5 años, porque siempre había la guitarra colgada ahí en el cuarto de mi madre, y pues como que decía cómo se tocará eso. A veces escuchaba gente que tocaba y era muy armónico todo, pero nunca cogía la guitarra y no le sacaba ningún sonido. Creo que era como desalentador eso cuando tiene 5 años. Ya cuando tenía 11, por ahí que intenté que me enseñase, me puse a fastidiar bastante a la mamá para que ponga un profesor y haga todo eso. Bueno, sobre lo de en mi familia, músicos, músicos, no ha habido mucho. Lo que sí hay artistas plásticos, eso, ¿no? Es un poco triado, de repente por la parte de mi papá, ¿no? De repente por ahí ha habido algún guitarrista y algún bohemio, más que nada. Pero, no, el más de la vena, por mi madre, son artistas plásticos y eso, ¿no? Bueno, para hacer esa de Early Morning, que ha sido una situación así experimental, por así decirlo, era más... he estado tratando de probar nuevos software a veces, porque a veces se hace difícil reunir una banda como para sacar un tema en específico, ¿no? Así que con la compu puedes poner unos cuantos loops ahí, batería o bajo, y luego se te imagina una línea melódica, ¿no? Y, bueno, comenzó esa situación. Me pasé hasta de la medianoche hasta las 5 haciendo esa onda de los loops, y ya como a las 5 ya estaba hecho el colchón, había que ponerle una línea, ¿no? Y esa fue la línea que salió, pero más o menos de esa hora, ¿no? El contexto es tratar de llevar una línea melódica así entretenida. Como ya estaba amaneciendo, por eso le puse el nombre, pero no es en sí nada que signifique mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!